Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí en Sexo con Roberta con las preguntas que nos haces favor de enviarnos a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com a través de nuestra página en Facebook. Te invitamos, búscanos como Sexóloga de Tijuana o también a través de nuestro canal en youtube.com diagonal robertamedina en Facebook, en el correo, donde quieras y donde elijas, mándanos tus preguntas que para nosotros siempre es un placer atenderlas. La primera dice así, hace unos meses comencé a tener relaciones con otra persona de menor edad que yo, esta pregunta la hace una mujer y me dijo hace poco que se sentía usado por mí y que no le causaba satisfacción como hombre el estar conmigo porque dice que mi manera de hacerlo es buscarme yo misma mis orgasmos y no le permito a él que los provoque. Yo todo el tiempo he estado acostumbrada a hacerlo de este modo. Cuando mi anterior pareja intentó hacerme llegar al clímax por el mismo, no podía, no sé si es problema mío y si es psicológico o si es físico. Yo no diría que es un problema, sino un hábito de esta persona en cómo se acostumbró, como ella misma lo dice, a llegar al clímax. Probablemente ya en su concepción de lo que es el orgasmo es a través de ella misma y entonces no hay esta unión coital para conseguir el orgasmo, sino solo como preámbulo. Yo quiero decir algo que yo sé que mi tía Lupita no dijo porque ella es muy gentil. Yo quiero decir que esto muy probablemente esconda un tema de control. O sea, como mujeres y como hombres efectivamente tenemos una parte de cómo nos vamos acostumbrando a algo, ¿no? Ok, es cierto. Si tú te acostumbraste a comer o a hacer las cosas con la derecha, a manejar por la izquierda, o sea, lo que haya sido. El punto aquí es, van dos parejas que han intentado ofrecerte una oportunidad distinta y tú te has negado a recibir lo que sea que haya detrás. Esto muchas veces habla de inflexibilidad y de esta situación donde posiblemente, si las cosas no son como tú quieres, en el ritmo y tiempo que tú quieres, no son tan placenteras. Mi sugerencia es, trata de ser receptiva a la invitación que te dan y si definitivamente te encuentras en la dificultad de poder soltar el control, acude a un proceso de psicoterapia porque lo que hoy vives en tu experiencia erótica, muy posiblemente tarde que temprano se traduzca en problemas en tus relaciones de pareja, emocionales, con tus hijos o con quien convivas y coincidas. Cualquiera de las dos son una forma de empezar a reconocer diferentes posibilidades de tu erotismo que siempre va a ser enriquecedor. Tenemos una pregunta de un hombre que dice, ¿me puedes ayudar en el sentido sexual? ¿Necesito explicaciones para obtener mayor experiencia? ¿Necesita que se le ilustre? Probablemente. Entonces, lo que él desea es que se le recomiende algún lugar donde pueda tener mayor conocimiento del sexo explícito. Entonces, se busca tal cual, sexo explícito, ya sea libro, ya sea sitio y ahí va a encontrar muy claramente explicado la relación coital, los tipos de relaciones coitales y tal cual los mecanismos. Entonces, fíjate que algo que me parece muy importante de lo que dices es busca material que tenga calidad, ¿no? O sea, un libro, hay guías, hay manuales, hay videos de personas que trabajamos en el área, que hacemos videos explicativos. Hay muchos DVDs de terapeutas que te dicen, mira, por aquí toca aquí, aplasta acá, muerde acá, hace esto, ¿no? Mi sugerencia es recurre a ese tipo de materiales más que al material sexualmente explícito o pornografía. Digo, respeto a esta industria que sabemos bien que es una industria macro a nivel mundial, pero también sabemos que muchas de las cosas que se ven ahí no coinciden con la práctica cotidiana. Los tamaños, las duraciones, las cantidades no necesariamente son lo que sucede en lo cotidiano y puede generarte una grave confusión si tú estás esperando tener el pene de ese tamaño, durar tanto tiempo erecto, que la eyaculación sea así como, ya sabes, en las películas que hasta se bañan, ¿no? Y les alcanza y regularmente los hombres su eyaculación es así de como una cucharada de café, ¿no? Entonces, bueno, entonces la sugerencia es busca materiales que tengan un aval o algo que pueda generarte un mejor contenido y si no, piérdele como el temor, la vergüenza o no sé qué puedas estar viviendo y pregúntale a tu pareja, digo, la pareja también le puede explicar por dónde, ¿no? Y además, muy bien aclarar que esos sitios son de fantasía y en las fantasías todo se vale. Hablando de sexo explícito es áreas, libros donde expliquen los procedimientos, no la fantasía. Y que para eso hay muchos lugares, en verdad, que pueden explicarte. Y algo que yo te sugeriría, y eso ya es por mi pasión y que yo sé que Lupita lo comparte porque ella es médica, aprende un poquito de anatomía, o sea, aprende cómo están hechos los genitales masculinos, los femeninos, cómo funcionan. Todo eso te puede ir ayudando a que sepas en qué momento, por qué la respiración, cómo cambió, qué significa excitación, cómo es que lo puedes ver y eso también te puede ayudar. La tercera pregunta, una mujer o la doctora me puede sacar de una duda. ¿Puedo confiar en usar solo condón con mi pareja? ¿Será seguro? Si es una buena marca y bien usado, o sea, bien colocado, nos da el 98% de seguridad. Si hablamos de SIDA, ya sabemos que ahí se necesitan otro tipo de materiales, de condones, pero para prácticas generales la diferencia está en ponerlo desde el principio y bien puesto. Que no haya contacto, que se aplique bien. Realmente me parece interesante que, pocas personas lo saben, pero son aproximadamente 12 pasos para poner correctamente un condón. No hay nada más, ábrelo como cualquier cosa y ponlo, ¿no? Probablemente podremos hacer otro programa después para explicarles cuáles son estos 12 pasos y utilizarlo correctamente, ¿no? Esta es una situación que es importante. Tú dices que sí es seguro y no nos hablas acerca de anticoncepción o infecciones de transmisión sexual. Solo por aprovechar, quiero decirte, contra el virus del papiloma humano no tenemos protección alguna. El condón, aunque cubre el pene, no cubre los testículos y puede darse la infección ya que el contacto se hace piel a piel. No hay forma en que para ciertas cuestiones puedas estar completamente segura. Para la intervención con el virus del papiloma humano se recomienda la vacuna y, como bien lo dijo Lupita, utilizarlo antes de cualquier contacto. Si no, de repente empiezan así como con el faje, la calentura, y ya ahí se tocan, se estimulan, ¿no? Hay contacto o hay contacto de yo te toco y luego me toco o algo así. Y luego ya para la penetración usan condón. Puede ser que tanto para una infección o para un embarazo ya sea demasiado tarde. Hola, doctora, me gusta su página, muy dinámica. Tengo una pregunta. Yo tengo eyaculación precoz. ¿Qué puedo hacer en este caso? Gracias. Y bueno, para la eyaculación precoz lo que sabemos que puede llevarte a un resultado más a largo plazo es justo que acudas y busques a un terapeuta sexual que pueda de alguna manera darte las indicaciones y ayudarte con este tratamiento que consiste en una revisión psicoterapéutica de cuáles son las causas y por supuesto una serie de ejercicios que de alguna manera te vayan reentrenando para que el cambio sea fundamental y de base. Sabemos bien que hay fármacos que nos ayudan y que complementan este tratamiento y que hay otras opciones que puedes encontrar en el mercado como lo que son los sprays, geles, cremas, que de alguna manera tienen benzocaina que, bueno, va retardando un poquito. Es como va durmiendo un poco la sensibilidad y retarda un poco la eyaculación. Sin embargo, es bien importante que más que todas estas trucos que puedas ir aprendiendo, la eyaculación precoz tiene mucho que ver con la ansiedad. Entonces, si estás preocupado, si tienes muchas ideas de ya me voy a venir, ya mero, ya todo, eso te aleja mucho de tener control. Y recuerda que más que el tiempo, lo importante es que tú decidas cuándo eyacular y que puedas lograr la conexión con tu cuerpo para que esto se pueda lograr. ¿Es cierto que es malo masturbarse 15 o 20 veces? Yo creo que no hay un tiempo ni un número, sino la propia necesidad de cada individuo. Y lo único que yo agregaría en cuanto a si es bueno o malo es que si son 15 veces seguidas se va a rozar y va a tener una cistitis y seguramente va a tener un problema. Entonces, no es tanto que sea malo o bueno, sino lo adecuado que sea para su propio trato. Claro, y sí, ¿no? Es que sí es cierto, imagínate, sí, sí. Yo ya puedo imaginar que puede ser así como rugosa la sensación, ¿no? Para eso, pues bueno, utilizar un lubricante y creo que lo único que agregaría yo es solo ten presente que no importa si es 1, 2, 5, 15 o 30 veces. El punto a observar es que esto no sea una actividad o una necesidad que irrumpa las actividades y la tranquilidad mental que necesitas. Que no sea que de repente estás en el trabajo y ya es tanta tu desesperación por masturbarte que vas y te metes al baño para podértela jalar, como comúnmente se dice, o que ya no, o sea, quitas horas para dormir, quitas horas para comer, para estar en esta actividad, decides ya no estar con tu pareja para entonces poder estar tú solo. Este tipo de actitudes donde, por ejemplo, prefieres la masturbación a estar con tu pareja, sí es algo que de alguna manera nos esté hablando que algo puede estar sucediendo. Si no, si real y genuina y auténticamente puedes decidir en qué momento y en qué momento no, pues bueno, solo queda que, como lo dijo Lupita, te asegures de realmente disfrutarlo y no generarte un problema médico. ¿Qué pasa si tienes sexo con tu pareja cuando estás en tus días y tienes cólicos? Obvio, esto lo pregunta una mujer. Bueno, para empezar, es importante que las personas quieran o acepten tener el coito durante los días de la regla. Médicamente no pasa nada, salvo las cuestiones de higiene, no pasa absolutamente nada. ¿Cuáles son las cuestiones de higiene? Bueno, que va a haber mayor secreción, que es el contenido menstrual, que hay que tomar en cuenta esto, y si la persona quiere usar, por ejemplo, la pareja varón, usar un condón o simplemente para ambas es placentero. Esto depende de lo que a cada quien le guste. Pero médicamente no hay ninguna contraindicación, ningún problema. El cólico puede minimizarse incluso, solo que el inicio del coito puede ser más doloroso. Después las mismas endorfinas favorecen que se calme el cólico. Nada más hay que esperar o saber que la penetración puede ser más dolorosa, la acometida sobre todo. Y justo ya lo ha dicho Lupita, que bueno, esta historia de que tengo dolor de cabeza se supone, y dicen, platican y cuentan, y la verdad sí pasa, que muchas veces estas endorfinas y esta sensación ayuda a que los dolores disminuyan. También por las contracciones que vas a tener al momento del orgasmo, es posible que haya un poquito más de flujo sanguíneo, pero esto va a hacer que probablemente también dure menos tu periodo menstrual. Y la otra parte que es interesante considerar, hay veces que esto puede modificar un poquito la lubricación, se puede secar un poquito más rápido, y entonces solo ten todo este tipo de cosas presentes. La higiene, ¿no? Hay quienes se molestan porque se hace un cochinero, ah, pon una toalla, pon una camiseta que ya no quieras, la ensucias y luego la tiras a la basura, ¿no? Aquí lo importante es la actitud y las ganas de querer hacerlo, que justo es lo más necesario para que esto sea algo placentero. Ya volvemos.